Una cosa está clarísima, los ciclistas aman a su bicicleta más que nada en el mundo, y eso se nota cuando le ponen hasta un nombre. Hay para todos los gustos, algunos más originales que otros, y hoy en este vídeo queremos mostrarte los que nos han parecido más cool y en los que te puedes inspirar si aún no has bautizado a tu amada o amado. Zeus ¡Qué mejor forma de empezar esta lista que con el nombre de un dios griego del cielo! Este nombre le viene al pelo a una bicicleta de apariencia fuerte y robusta, que se eleva con gracia por carreteras. ¡Cuervo! Las bicicletas a menudo se comparan con pájaros, y no hay que pensar mucho para entender por qué. Ponerle el nombre de un ave mágica y majestuosa a tu bici es la opción más inteligente, sobre todo si es del mismo color. ¡Pegaso! Aquí hay otro nombre que combina mitología y aves que te puede gustar, y que pega en cualquier color de bici. ¡Avejorro! No todos los nombres de bicis tienen que ser inteligentes y evocar a la cultura, la ciencia o a la mitología. Montar en bicis es algo divertido, y hay quienes prefieren el humor para referirse a su amada máquina. Si tienes una bici de color amarillo brillante, este nombre se adaptará perfectamente y te hará destacar entre la multitud. René ¿Que tu bici es de color verde rana? Pues te traemos la solución perfecta. La popular rana René de los Teleñecos, también conocida como Gustavo, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y por qué no recordar este show de tu infancia que te hizo tan feliz cada vez que vayas a entrenar. Bala de plata Si tu bicicleta es de aluminio brillante y se mueve como una bala, este podría ser el nombre perfecto. El tanque No todas las bicis son elegantes y distinguidas, las hay rudas, grandes y con pinta de que pueden derribar cualquier cosa que se les ponga por delante. Vamos que este nombre ha nacido para ellas. Audrey Este es el nombre ideal para una bici chiquitita, delicada, esa con la que compras el periódico en el kiosco y te sientas a tomar un cafecito en una terracita, como una estrella de Hollywood. Tequila Si tu bici es simplemente picante en todos los sentidos, divertida, rabiar y enérgica, este es tu nombre. Patriota ¿Eres un patriota y no puedes ocultarlo? Vamos, ni lo intentas. Aquí tienes tu nombre. Escopeta Audaz, poderoso, intimidante, este es el último título feroz para tu compañera de dos llantas. Lolita Si tienes una bici pequeñita, muy colorida y bonita, que sueles pedalear por senderos rurales, este es el nombre ideal, que evoca florecitas y praderas verdes. Pantera negra Si tu bici es poderosa, obviamente negra, rápida, ¿por qué no evocar a un superhéroe de Marvel? Dragón Este nombre le viene bien a una máquina potente, nerviosa y puntiaguda, que sube como el rayo por montañas y lanza fuego sobre los que la desprecian. Bueno, se me fue un poco la bola, ¿no? Pero creo que me has entendido, ¿no? Trotamundos Un nombre digno de exploradores que conquistan mundos haciendo amigos. Fénix Esta legendaria criatura mitológica es de un rojo intenso y ameante, y siempre resurge de las cenizas al esplendor. Si te recuerda a tu bici que por mucho que sufra, siempre resucita, o por qué no, a ti mismo, este puede ser un gran nombre. Pikachu Que tu bici es amarilla como el sol, y adorable y amigable. Ponle Pikachu, si te llegó a molar esta criatura de Pokémon alguna vez en tu vida. Luciérnaga Que tu compañera de andanza siempre te muestra la luz al final del camino, pues llámala Luciérnaga, porque eso es lo que hace este insecto volador, que nos ilumina siempre cuando solo vemos oscuridad. ¡Suscríbete!